¡Muy buenas a todos chicos! Aquí estamos, un capítulo más Otros 500 likes que dejasteis en el vídeo anterior Además quería deciros, bueno, pues que Es que bastante contento En ese aspecto, ¿vale? Porque aunque Los vídeos no llegan a tener muchas visitas Tienen muchísimos likes y Para las reproducciones que tiene, ¿no? Y eso siempre es bueno Bueno, vamos allá, estáis viendo a quién hemos fichado La cacete, ¿por qué? Pues porque Se me hace un poquito como que Al tener dos delanteros, siempre alguno de ellos Está cansado, así es que bueno Podremos utilizar Siempre a Bufal Como MCO Y tener y disponer De dos delanteros quizás Con, no sé, pues con más chicha, ¿no? Con más pegada, que sea un poquito más fuertes Que Bufal, y a Bufal dejarlo de MCO Pero bueno, podría ir alternándolos ¿No? Y demás Este es nuestro siguiente rival Ya sabéis que De dos partidos tenemos que ganar uno, ¿vale? De los dos partidos que nos quedan Tenemos que ganar uno Así es que bueno Aquí tenemos esta jugadita Ya veis Fácil, ¿no? Minuto 7 Buena jugada ahí De... 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 Vamos con ese 0-1 Y en el minuto 48 Fijaros esta jugada Que viene ahí con los gatillos Pero el portero acaba atrapando Y el rechace Bueno, pues Nos aprovechamos un poquito de él Y acabamos metiendo el gol El rival nos metía ese en el 53 Ese corner Y en el 82 Fijaros la jugada Se va con Benteke Y atentos Disparo Y gol El portero llega a tocarla Pero acabamos empatando a dos Madre mía Madre mía Que íbamos ganando 2-0 Teníamos el ascenso en el bolsillo Y nos la jugamos en el último partido Fijaros O sea Tan solo hemos perdido un partido Es cierto Pero es que hemos empatado cinco, ¿no? Y... Uff Vamos a hacer Vamos a hacer cositas aquí, ¿vale? Tenemos a la cacete La cacete sin contratos Como siempre Yo siempre os compro sin contratos ¿Habéis fijado? Joder Es que luego metéis en los comentarios Y es que tenéis toda la razón del mundo, ¿vale? Toda la razón del mundo Pero, chicos ¿Qué queréis que haga? Yo soy así Bueno Hemos hecho algunos cambios, ¿vale? Y ya habéis visto Hemos hecho algún cambio Y demás El tema de la forma física también La verdad es que, bueno Pues están un poquito mal Este es nuestro siguiente rival Necesitamos ganar sí o sí Recordad Porque si no Bueno No pasa nada tampoco Se repite Se repite Y ya está Se repite la edición Y ya está Pero claro Teniendo en cuenta Que empezamos perdiendo 1-0 Pero, pues todo hace pensar Que, pues que sí Que vamos a repetir división Pero aquí está vacío Para intentar evitar todo esto Vamos a ver Se para Es el centro del revés Y bufal de cabeza Acá empatando el partido Venga, acá no hay tiempo Y más todavía Cuando vamos atacando Ahí está la cacete Vamos a ver qué pasa Venga, ese centro raso Penalti Penalti Que se encarga la cacete De marcarlo Y bueno Uf 1-2 Venga, que sí Que se puede Vamos Claro que sí Que se puede Fijaros cómo se va la cacete La cacete que Le había costado Al principio Igual adaptarse al equipo Pero fijaros Qué máquina, ¿no? O sea Madre mía Y acaba metiendo él Los dos goles Que hacen que remontemos El partido Y nos dan 10.077 moneditas Y ahora sí Ahora sí, chicos ¿Vale? Subimos de división Ascendemos Sufriendo mucho Mucho, mucho Encima Bufal expulsado No sé si lo habéis visto por ahí Bueno, en fin Con un hombre menos Quería decir, ¿no? Bueno Vamos a ver Por qué vamos a hacer Una plantilla nueva ¿Vale? Por eso mismo Este capítulo Tan solo tiene Dos partidos Y por eso mismo Os dejé ahí Con ese hype Al final del último capítulo ¿No? Bueno Hemos subido división Ya Ya estamos Bueno, pues un poquito más Un poquito más arriba ¿No? Y vamos a ver Por qué vamos a hacer Un equipo Para próximas divisiones No lo vamos a utilizar ahora ¿Vale? Porque nos faltarán jugadores Porque nos faltará dinero ¿Vale? Porque tenemos Pues eso No sé cuánto tenemos La verdad 10.000 que hemos ganado Igual teníamos Dos o tres mil monedas Antes De antes ¿Vale? Así es que con ese dinero No nos va a llegar para el equipo Pero vamos a hacer un equipo Que muchos 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 Conocéis en mi canal Un equipo que me dice En Equipos One Y estoy totalmente convencido De que nos va a funcionar Para llegar a las divisiones De arriba ¿Vale? Así es que Vamos a ir haciéndonos el equipo Vamos a ir fichando A estos jugadores Que estáis viendo ¿Vale? Eh bueno Pegamos ese saltito Pero Estáis viendo Badu Asante Con ese 95 de ritmo Por la banda derecha Eh O Duro Que es otro jugador Que vais a ver ahora Un jugador de bronce Que decir ¿Dónde vas con un bronce? Bueno pues Los que habéis probado este equipo Sé seguro Con total seguridad Que me vais a dar la razón Y vais a decir Que son Es una máquina de equipos Unas bestias ¿Vale? Lo que si os diría Es que No lo queméis el equipo Ir alternándolo ¿Vale? Por eso mismo iré jugando partidos Con Con Bueno esa es la idea ¿Vale? Con este equipo Con el equipo de Ganeses Y con el equipo De la Ligue 1 Que me he hecho ¿Vale? Con los dos Y posteriormente Quizás hasta un tercero ¿Vale? Ir alternando los tres Y así bueno Pues se van Digamos Descansando ¿No? Los jugadores Bueno pues Este es el equipo Ya veis Está sin acabar Me falta Un extremo izquierdo Un defensa central Y un portero ¿Por qué? Pues porque son Un poquito caros Y no me llega Un poquito caros Me refiero por ejemplo El portero Es el único portero Medio bueno que hay Y vale 3000 monedas O 2000 monedas O algo así Eso es caro ¿Vale? Ahí estás Hablando en estos niveles Entonces bueno En unos cuantos partidos Conseguiré el dinero Pero cuando pasemos De división Aunque nos mantengamos O lo que sea Conseguiremos las monedas Para esos jugadores Que nos faltan Sin duda Ninguna ¿Vale? Y bueno pues Iremos alternando ¿No? Como ya digo De momento Seguimos con el mismo Equipo de siempre Vamos a ir haciendo Los cambios pertinentes Para que los jugadores No sufran ese cansancio ¿No? Sin intentar Comprar Mucha carta Ni mucha leche Ahí está Cádiz Que vamos a cambiarlo Por Sio Es un jugador Que me gusta mucho Cádiz Sin química Ni nada Y aún y todo Me suele funcionar Bastante bien O sea Y es un bronce No brillante O sea Pero bueno Ya sabéis Como es este juego ¿No? Aquí funciona Lo que Lo que le da la gana ¿No? Bueno En fin Lo dicho ¿Vale? Hemos subido de división Por los pelos Pero hemos subido de división Tenemos algún jugador Resionado Tenemos algunos jugadores Cansados Vamos a ver si en el Capítulo siguiente Ya sabéis Como siempre Vale chicos 500 likes Y subo el siguiente Capítulo mañana mismo Así es que Venga Mucho ánimo ahí ¿Sabes? Darle machacar ahí El botón de like Una última cosa Antes de despedirnos Y es que voy a sortear Ese FIFA 16 Que tenía aquí ¿Vale? Que tengo por aquí Es deciros Que es un FIFA Digital Para Xbox One ¿Vale? Así es que Bueno Lo siento un poquito Por los de Play 4 Pero ¿Por qué sorteo ahora El juego? Pues porque Tengo otras cosas Incluso mejores Para sortear ¿Vale? Y estas si que serán Para Playstation 4 Para Xbox One Y bueno Y para todo el mundo En general Incluso para los que no Tienen consola ¿Vale? Así es que bueno Más adelante ¿Vale? En capítulos posteriores Ya sabéis chicos Un saludito Nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau chau